muy buenas en youtube y vamos a ver un nuevo video de Tales of Paradise continuamos estamos en el volcán de Ver y vamos a ir buscando esa aeronave y bueno como veis pues estamos un poco busca el lugar de impacto de la aeronave, tenemos una misión secundaria también visitamos un poco fastidiadillos por los personajes vamos a ver las habilidades a ver si tengo algo 292 pero todo está muy verdes y 2 halin que sería el que tiene un poquito más Fernada no podemos inventar nada así que tenemos que hacer recuperación , me dice que no hay nada que no hay nada para recuperar la vida de los personajes así que vamos a continuar cruzando dedos y viendo a ver si llegamos justo a este punto ya no podemos hacer ni los puntos desde acción de do halin podríamos volver para atrás a ver si hay algo 40 puntos nos piden de de magia vamos a hacer con 2 2 mega golem, cuidado ya nos hemos acostumbrado un poco a sufrir con los personajes pero ya asalta el tío justo para darle ¿os habéis dado cuenta? bueno, vamos a buscar la gestión de los compañeros, tal cual bueno, ahí yo solo uso a Alfen pero es que no lo cambio la gestión es tengo que vigilar que no quede ni Ringwell ni Low para hacer un cambio va a salir 2 Jalim ese es Low vale puedo confiar en el equipo en él puedo confiar en el equipo en él casi está encargado y eliminado a todos prebendo 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 bien bueno, pues entero ya estamos llegando al pasillo al pasillo al pasillo tú lees a su camino por arriba y puedes saltar vale quizás el camino es más sencillo quizás será más sencillo vamos a ver que tal que nos encontramos aquí si hay una zona de recuperación lo hemos hecho bien esta vez esta vez hemos aguantado hasta aquí y aquí hemos recuperado lo hemos hecho bien hemos recogido más cosas de la cuenta hemos tenido nuestros combates peculiares vamos a grabar grabamos en esta partida mismo en este slot y vamos a ver que hay aquí el temible que nos dijo nuestro compañero de Pulsevec este es el de este no es el que estaba saliente de Barser Dios ¿cómo voy a ganar a esto? ¿qué puñetas es esa cosa? debe ser el monstruo del que nos hablaba Nathip ¿crees que aquí pudo haber aterrizado uno de los meteoros que salieron de la aguja? pero ¿por qué aquí? si el produjo de la aguja es absorber la energía astral de Dana ya lo averiguamos luego si ese ha querido llegar a la ciudad sembrará el caos y hay que acabar con ella y hay que seguir avanzando en marcha pero habrá caído en cada región ¿no? como voy a ganar a escudo ataca a los titanes ¿cómo se le gana esto? ¿cómo demonios se le gana esto? no se le unir la vida que tiene no puede ser de nada ¿qué es esto? hay algo voy a atacar ¡ah! ¡pero ha salido! ¡tren criatura! ¡trenciatura! 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 ¿está su energía en las criaturas? claro es que ese viste no va a poder atacarlo ¿no? trabajo con los tentáculos de la aguja sacamos a los tentáculos y luego perdía ya una absorción de herida ¿no? gasta ya está no ha hecho lo que god mirando se tira en planta ya luego 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 Partners es ain't no eso dice me Está caído Ringo el tío, es que no entiendo de estas enemigos. No entiendo de estas enemigos, no entiendo de estas enemigos. Vamos a editar el equipador, sacamos a Ringworld y metemos a Doha. No entiendo de estas enemigos. No entiendo de estas enemigos. No entiendo de estas enemigos. Bueno, pues este es uno de esos que parece que le estás dando, le da dando y no haces nada. No entiendo de estas enemigos. No entiendo de estas enemigos. No se le ataca. No muere. ¿Y el daño a este? ¿Cuándo? No se le puede llegar. No te va. No te va a dar. No te va a dar. No te va a dar. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué ha hecho? ¿Ah, que si no estaba viva? ¿Está muerta? ¡Mira, mira, mira! Vale, ya la especialidad no sabe cómo ataque. Vale. ¡Dale! ¡Restirando! ¡No me va! 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 ¡No! ¡No! ¡No recupero! ¡No me va! ¡No! ¡No me va! ¡No! 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 ¡No entretenidos! ¡No! ¡No! Le cambio de lado para ver si cambiaba, ves? Ringwell esta en el mismo lado, me hace el ataque, eh, lado también, y se harán, y se harán de manera, y ahora me muero yo porque voy al fuego directamente, por idiota, por idiota, por idiota, oh dios, cuando quieren ver las cosas, vamos a ver si hay una cosa, quizá lo mejor que muera, recuperate Bueno, mejor la tía, indesputible, eh, ¿Veis? No está, ¿Quién está? Aquí está Ringwell, aquí está al lado, ha desaparecido, no tengo el personaje de Kisara Ah, está ahí en medio, se ha quedado Y no le hace daño nada, es decir, ahora mismo mi paridad no se acabaría nunca, porque ya no puedo morir, ahora se queda, muera yo, y cambio el personaje, o sea, no sé, ¿No? Qué fuerte, tío Y lo peor es que el enemigo este no muestra sus cartas, es decir, no sé cuánta vida le queda y me pongo nervioso, por eso me pongo más nervioso que nada, me Kisara ahí en medio en el escudo, no hace nada Un personaje menos, ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora Kisara? ¿Lo ha desbloqueado? Oye, algo ahí que lo había dejado A hacer el ataque especial yo, se ha desbloqueado ¡No! Me acabo con esto, tío Me he cargado el pequeño Pesad los boomes estos, tío ¿Qué tal? No me jodas, tío ¡Estoy de ahí! ¡Estoy de ahí! De una ¡De una! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Logró! Juego interesante. Derrota a Epic Malum, lo que antes era una pequeña de chispa. Tengo derrotado a Victor. Hemos dejado todos los objetos ahí. ¿Estáis todos bien? Sí, creo que sí. Se me han puesto los pelos de punto con ese bicho. Parece que su aura era distinta a los otros círculos, ¿no? Sí, no era como el que nos envió a Almendrea. Su energía astral elemental no era de este mundo. Parecía como si estuviésemos luchando contra un señor. Es el lado de la aguja debe haber construido la opción de energía astral. ¿Pero cómo? Obtención. Estos son los que habían caído. Vale, esto es al tiempo incesante. Emblema. Vale. 725. Sobre el líder es más fácil. Qué cosas son. 672 para Ringwell. El... No debemos nada. Estoy aquí. Extensión sobre el filo y cruz. Voy para este. Eh... Sierne... No hay nada. No hay nada. Impacto a puso. Low. Puñetazo infernal. 2 Jalim Wow, 2 Jalim solo tiene este Es un ataque fuerte ¿Qué se hará? Ya es secreta Pues que como Estamos como vamos a parar a acabar lo de comer ¿Qué come este hotel? ¿Qué te parece? ¿Otro monstruo de fuego gigante sin algo nuevo? ¿Por qué hacer que estorbarnos? ¿Dónde irían a parar el resto de luces? Cada una fue una edición distinta Bueno, en cualquier caso Esperemos que no estén cerca de ninguna ciudad De solo nos faltaba que atacasen a los civiles Habrá que hacer algo, ¿no? Hemos eliminado uno y nos quedan otros tres Ven a mí que nuestra pesadilla no ha hecho más que empezar Pensaba que te tendrías que ganar No, 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 no soy un kamikaze Además, ya tenemos suficiente con salvar al mundo Morir de forma absurda sería un inconveniente Supongo que tienes razón Perdona Perdona Uy Ha cargado todo de golpe Bien Te va a hacer la nave de Goku, ¿no? De Namek Vamos a A cargar A comprar cosillas Tenemos mucho El piña Vital Compramos tres Poción de panacea De piña De limón De naranja De naranja Es que si os dais cuenta El de piña es una gilipollez Vale nueve mil y te recarga 60% Y tres de naranja Te hacen Tres de naranja que son nueve mil Pero es malo que tienes Estar pam pam Esperando, esperando Vale más la cuenta Comprarse uno de estos Que Vamos a vender Dos euros Sí Vale Tenemos que vender Vale Esto Quiero ver Lo que tenemos si es Bien Esto Está equipada Rompe Así que Pam pam Aquí está todo ¿Y esto qué era? No, ahora Protección esmeralda Fuera S2 zafiro Fuera Protección poderosa Fuera Capos de lúrica Fuera Te alegro No, 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 no No, no, no No, no, no No se va a hacer Fuera Túnica de cera Fuera Vestido elegante Se lo dejamos Como recuerdos Fuera He sido de un remunente Creo que es el del principio Grueba radiante Fuera Monteletes negros Fuera Filo sólido Fuera Qué cositas de valor Núcleo místico ¿Ves? Esto tengo 42 Mega hueso robusto Por medio afilado Fistal astral Más astral No, no No, no 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 Nada Bueno Ese detalle Podemos cortar También de esto Vale Vale Vamos a llenar Vamos a comprar Cinco pociones más Pociones feliz El piña Ahora coge naranja Ahí El limón Oh Derrochador Gasta 400.000 gal Qué bien Está bastante deslugroso Vale Vamos a ver Las armas Esto Maya zafiro Es mejor Que la que llevo Bueno zafiro no Tonega zafiro no 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 Vale O sea Todo lo que hay Es peor de lo que tengo Menos de alfen Justo Por eso me hacen tanta pupa Comprar y equipar Vale Has comprado De esta vez Y se han equipado Alfen Ok Y vamos a ver El tema Pero vamos a gestionar El rancho Hace tiempísimo Quiero al ganado Vale Ya se pueden crear Animales nuevos Rapiz No han champiado Vale Quiero al ganado Enviar al tablo Rapiz Normal Ah vale Rapiz Vale Pues Y cerdo Y ahora vamos a ver Forjar arma El estilo Está a tope Este no lo puedo Este no lo puedo Este no lo puedo Este y este Y este si lo puedo Y es peor Del que tengo Ah vale Vale Que tengo el fuerte Eh No puedo No puedo No puedo Me falta Aguijón paralizante Vale 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 La cuestión es que No No me deja No me deja No me tiene Encha La fogata No me he visto Antes esta Era una La nave Si es la nave En la que viajé Cuando huí De Renegis Ha pasado tres siglos Y nos muestra Cien la verdad El gaste Examinaré El interior La luz Me parece increíble Que siga Operar Después de todo Este tiempo Pasado Se cruce Para el presente Soy de otro lugar De otra época Si pero Ahora nos tienes A nosotros Alfen Y no solo eso Sino que también Ha desayudado A mucha gente Lau Ringwell Tiene razón Eres de los nuestros Se te acabó Eso de cargar El peso De la historia Por más parte De este mundo Si Gracias Chicos Va por si Que había fogata Como lo ves Creo que podría volar Parece que los sistemas Inmultados Están intactos No obstante Al haber Para marchar Tanto tiempo Y en acción Puede que tarde Un poco En estar lista Para ver ¿De cuánto tiempo hablamos? La mecánica De la naval No es muy fuerte Así que podría decirlo A ciencia cierta No podría decirlo A ciencia cierta Y vamos a tener Que cruzarnos de brazos Y esperar Me matan las esferas Creo que eres un crío Pero que tal Si mientras tanto Podemos preparándonos Y reuniéndose Ministros Para el viaje Bueno Especialmente Teniendo en cuenta Que no sabemos Cuanto volveremos De la energía Deberíamos estar Probados Para cualquier situación Esperen Estamos fuera Mucho tiempo No quiero que ocurra Nada malo Por aquí En nuestra ausencia O partimos de inmediato O tomamos las debidas Pecaciones Para evitar cualquier Contratiempo Tú decides Alten Está bien No quiere volver A Lenexis Ni de broma Quiere volver A Lenexis La Tiene Ey Y me sale aquí Para descansar ¿Eh? No ha descansado Es raro que sí ¿Qué es? Todo Cuando empezamos La aventura Creías que acabaría Yendo a Lenexis Después de todo Ese es el tipo De cosas Contra las que me arreglaba Contra cuando me fui De casa Estoy segura De que Cephyre Está orgulloso De su Y un poco Y un poco Sorprendido Esta aventura Está girando A lo largo de que ha empleado Durante 300 años Sabía que nuestra aventura Implicaría Enfrentarnos A Lenexis Si virtudes renano Los demás Apenas podemos imaginar Lo que es salir de Dana Sin amenazos Pender a Sione Y a Niado Jarin No olvidemos Que vamos Al territorio No me ofende A mi tampoco Es que me haga gracia Recuerda Que nuestro objetivo Es asegurarnos De que Lenexis Y Renan Dejan vivir a Dana No haría forma De evitar un enfrentamiento ¿No podemos convencerlos De que se marchen Sin más? ¿Al pueblo de Lenexis? ¿Por qué no? Pues de lo que hicimos antes Tanto Sione Como con Doha ¿No? Y no solo nosotros Si en venancia Se puede hacer ¿Cómo no vamos A poder nosotros? Porque aún hay muchos De los míos Que creen que Lo lógico y natural Es que Rena Gobierne sobre Dana En Lenexis Hay gente Que nunca ha estado En Dana Dudo que estén dispuestos A escuchar Si quiere haber ganado Escuchad Ninguno de nosotros Quiere pelear Pero es Tajaite lanzó A la aguja a Dana Lo que pase ahora Es responsabilidad suya Estoy de acuerdo No vamos a esperar De brazos con los dos A que vuelvan a oprimirnos Eso No olvides Que la mujer de rojo También podría estar En Lenexis Y donde está Ella Estará La reina Salma Exacto Si podemos recuperarla Por fin Si Podrá liberarse De las espinas Si Es Sí, 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 sí. ¿El grupo se ha desintegrado? ¿Las espinas? ¿Pero por qué? ¿Estás bien? Parece que acabas de usar tus poderes de doncella para contener las espinas. ¿De verdad puedes hacer eso? Aparte de mi camino. Espera un momento. ¿Pienes ir solo? ¿Por qué haces eso? He dicho que te calles. No te dejaré. Hablo en serio. No pienso dejarte. No te lo voy a repetir. Apártate o disparo. En este caso, venga, disparame. ¡No te dejaré! 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 ¡Suscríbete! ¿Te acuerdas cuando Wolfram me apuñaló? Sí, estaba convencido de que te iba a matar No era la primera vez La primera vez fue cuando era pequeña Después de eso, por mucho que ocurriera, no moría ¿No puedes morir? ¿Entonces? ¿Eres inmortal? ¿Cómo es posible? Te creas, Sioné, pero una cosa ¿Cómo es posible algo así? Las espinas Son mi esencia, pero al mismo tiempo no Forman parte de mí No sé por qué, pero nunca me dejaron morir Al menos hasta que me he llegado a la hora ¿No puedes morir antes de que tu muerte? Cuando las espinas se liberen, será mi final Lo he visto Una oscuridad que la incluye todo hasta que no queda nada Era una visión del olvido Que no podía oír Me gustaría pensar que es una pesadilla Pero aunque quiera creerlo Sé que no lo es Sí, pero espera Necesitas a las renas armas para poder librarte de las espinas Si consumo lo que hay dentro ¿Qué ocurrirá con lo que queda de mí? Si mire por donde se mire Voy a morir Pero si yo caigo Mis espinas también lo harán Al menos Ese ha sido mi objetivo desde un principio Se le diste la espalda a los renanos No se hiciste y luchar contra nosotros ¿No? Y mientras nosotros hemos luchado para seguir con vida Tú has estado luchando desesperadamente para morir Ese era el plan Pero entonces os conocí a todos Cuando quise darme cuenta Ya no estaba dispuesta a morir Yo pierdo la esperanza Encontrar más el mundo de salvarte Todavía hay tiempo Es inútil ¿Por qué? Porque la oscuridad no me consumirá solo a mí Acabará consumiendo también toda la existencia Al principio no era más que una sospecha Pero desde que la mujer de rojo Activó mis poderes de doncella Estoy más segura que nunca Entonces entendí que durante todo este tiempo Mis poderes han estado conteniendo las espinas Pero ya no Desde que Lenegis envió la aguja Y por de las espinas Cada vez es más fuerte Lo noto Muy pronto sería incapaz de contenerlas Y cuando eso ocurra Consumirán toda la existencia ¿Puedo seguir y decirte sola? Pensabas encontrar las renas Ahora no sé si quieres picarte Para detener las espinas Pero eso es demasiado Es demasiado Antes me da igual Lo que pudiese ocurrirme a mí Y a los demás No me importaba lo que pasara con los renas O los dinanos Sé que tengo que morir Pero no quiero No ahora que tengo esto No me voy a morir Pero no me voy a morir Ahora me voy a morir Ahora me voy a morir Por lo menos no se me sentiría así Y con el propósito de morir No es mejor que la esclavitud ¿Cómo puede soportarla? No es justo Me da igual lo que digan los demás No lo voy a permitir Podemos enfrentarnos a esto Lucharemos juntos Hasta el final ¿No es lo mismo que decías tú? Aunque se implique El final de todos los demás También ¿Qué quieres? En el fondo la decisión es tuya Pero si eliges no enfrentarte al destino Yo sí lo haré Aunque sea solo No, no estarás solo Yo también lucharé Cuenta conmigo Quiero emplear mis fuerzas para el bien No para el odio Y conmigo también Lo que os he dicho antes Lo siento de corazón Nadie está solo en esto Chicos Yo por mi parte Dudo que esta aventura Carezca de esperanza Sione es descendiente De una doncella De hace 300 años Dada las circunstancias Parece muy probable Que aquellos ustedes Tengan alguna conexión Con las espinas Imagino que descubriremos Su auténtica naturaleza En nuestro camino a la energía Si esclarecemos La verdad De lo que nos está ocurriendo ¿Qué es decir Que quizás encontrarnos Un modo de eliminar Las espinas Sin que tenga que morir? Es muy posible Aunque sospecho Que la naturaleza del soberano Tiene también algo que ver Pues que sí sea Ya perdí una vez Todo cuando tenía No dejaré que vuelva a ocurrir Si, pase lo que pase A partir de ahora Estamos aquí contigo Todos nosotros No estás sola Que cabezota sois Gracias a todos En este momento Yo no te un poco más Quiero acerrarme De ese sueño Y sobre todo Más que nada En el mundo Quiero estar con todos vosotros Sigue adelante Nos vamos a Renegis Y aquí es donde entra La segunda intro del juego Quiero que esto es el Prado Donde están ¿No? Habla con tus compañeros Del grupo Bueno Vamos a charlar A ver con Jalín primero Que está aquí El fin del mundo Cuesta creerlo ¿Verdad? Creo que Sione dice la verdad ¿Tú cómo lo ves? Como amigo Y si quiere creer en ella Todo lo que ha ocurrido Aparece a apuntar Hacia la calamidad Que nos la guarda En la fecha Aún así Me cuesta imaginar Que un acondicionamiento Que podría desembocar En la perdición del mundo ¿Qué? Vamos a enfrentarnos A algo de esa magnitud No Yo lo entiendo Yo no lo entiendo Ni siquiera Sione parece saber Exactamente Que podría ocurrir Para abrogar todo eso Teníamos las piezas De rompecabezas Númerosas pistas Y aún así No logramos visualizar La imagen del completo ¿Y qué es de esos espinas? Seguramente sea El elemento fundamental ¿Recuerdas la voz Que oímos Cuando estábamos En la aguja? Sí Era la voluntad De la energía astral De Dana Cobrando vida O al menos Eso pensamos Cierto Y con base a ello Formularemos hipótesis Sobre cómo podrían Recibirse Tamañas concentraciones De energías astral Vésemos la situación De Pelégion Cuando Sione Perdió el control De sus espinas Contenían mucha más energía Que cualquier renano Convencional ¿Crees que las espinas Podrían tener vida propia? ¿Que Sione no muere Porque ellas no quieren? Pero ¿Por qué querrán Destruir el mundo entero? Su objetivo Sigue siendo un misterio Quizás sea la casualidad Que sus poderes De Dompeya Hayan podido Contenerlo Hasta hoy Desde que nos conocimos Me he dado cuenta De lo mucho Que te gusta En resolver Acertijos ¿Qué le voy a hacer? Cuando uno Describe que el mundo En el que cree No es más que una patraña Es inevitable De ir en busca De la verdad Especialmente Cuando esa patraña Ha provocado El sufrimiento A general Creo que las piezas Del rompecabezas Que nos faltan Están en algún lugar De energías En cuanto a Como sea La imagen concreta ¿Qué puedo decir? Creo que lo mejor Será no darle Demasiadas voltas De momento Pues sí ¿Puedo hablar otra vez? Me pregunto Que nos estará esperando Al otro lado Cuando ya hemos encajado Todas las piezas Vamos a ver Que Sara ¿Cómo lo llevas? ¿Quién yo? Sí Has vuelto a pincharte Con las espinas ¿No? Ah, eso No ha sido nada Comparado con la angustia De Sione ¿No? Mira que estás dispuesto A soportar ese dolor Que no significa Que Sione Tenga ganas de ver Cómo te clavas Sus espinas Sí Sí, ya lo sé Tendré más cuidado Sione ¿Sione tiene suerte De tener a su lado Te lanzaste a salvarla En el último minuto? Sí, sí Muy gracioso Le digo en serio Te acercaste a ella Y la abrazaste Sin inmutarte Como si aún Llevas puesta la máscara No necesitaba A eso voy Cuando te digo Que la salvaste Y así hiciste Con todos nosotros So que Sione Viva con los demás Que puede tocar A las personas Sin temor a matarlas Dice Vino el león Relatar la posibilidad De realizar tareas Más cotidianas Y no es justo Totalmente de acuerdo Pero muchas normales Que sean algunas cosas Como para nosotros Para ella pueden ser Especiales Espero que no logre Lo que busque Sigo mis propios sueños Pero no quiero vivir En un mundo sin ella Un mundo en el que Tenga que morir Para que los demás Podamos sobrevivir Y tanto Parece que la vida Va arrebatándole Cosas cada día Tras día Y ya me he tratado Muy bien Vamos a hablar Con Lou Mira Sion Está ahí al final ¿Lo sabías? ¿Lo desioné? Sí No tenía ni más Mínima idea Alguna vez se me ha dado Pasado por la cabeza Que algo no encajaba Pero jamás me había imaginado Que Es como si un mundo Totalmente distinto Gira a mi alrededor Y no hubiese sido Capaz de verlo Mi humedio al club Se ve que estaba Preocupada Pero alguno Por algo Pero nunca supe De qué se trataba Ah no Pero si tú eres El que siempre Está pendiente de ella Eso mismo creía yo Pensaba que la ayudaba Que la apoyaba Pero en realidad Lo estaba poniendo Entre la espada Y la pared Menos mal que te diste cuenta A tiempo El asunto aún colea Pero sí Llevas razón Le hemos ayudado Pero cueste lo que cueste Debemos lograr Que sea libre De esas espinas Sí La unión hace la fuerza Podemos salvar a Xion Al mundo Y lo digo claramente En plural Alfeb Lo sé Nada de hacerse el héroe Tú eres el que mejor Conocía a mi padre ¿Crees que estaría orgulloso De mí O me echaría la bronca? La verdad es que no creo Que dijera gran cosa Es que he sido Lo Estás más que preparado Para tomar tus propias decisiones Supo que no podía decir nada Aunque quisiera Lo Lo siento Lo vimos y ya Tenemos suficientes problemas Para afrontar ¿Verdad? Necesitaremos Todas nuestras puertas Para salvar a Xion Acabaré comiéndome el tarro De nuevo Pero creo que tengo Que pensar Ya ¿Vale? Sí No hay problema Vale Vamos a hablar con Uy ¿Por qué me sale aquí? O sea Para accionar la nave ¿No? ¿Dónde está Ringwell? Coño Que veo antes Al hombre este Y a Ringwell Ahí está allí A hablar con el Venedor ¿No puedes dormir? ¿Cómo voy a poder Después de lo que he escuchado? Normal Xion ha tenido que lidiar Sola con muchas cosas Hasta cuando celebramos Algo entre risas Ella callaba Y no abría la boca Para nada Yo pensaba Yo pensaba que guardaba Las distancias Pero solo Por lo de sus espinas Que no quería acercarse A nadie Para no tomar Hacerle daño Pensa que era así Que esa era su forma De ser Caso Caso Ella creía Que no tenía que morir Y sacrificarse Por el bien común Y aún así Pensó que no tenía Nada que decirnos Al respecto Lo sé Hasta solo Todo este tiempo ¿Cómo podría Considerarme su amiga Si he tenido Totalmente Sido totalmente Incapacito De percatarme De su sufrimiento Seguro que le gustaba Saber Que podía contar contigo ¿Tú crees? Creo que sí Si no, no consideras Ser sus amigos Jamás se hubiese Abierto a nosotros Como lo hizo Fui una gran amiga Para ella Y ahora serás Mejor todavía Sí, eso espero Quiero darle Lo mejor de mí Si lo piensas Todos nos sentimos Solos de algún modo Pero poco a poco Fuimos abriéndonos A los demás Y espero que Sione También logra hacerlo Algún día Bueno, quiero decir Que espero que logre Abrirse más Muchísimas más Creo que sería maravilloso Que pudieras contar Con el grupo De momentos Realmente importantes Y olvidarnos De rencores Y penurias Vale Vamos a hablar con Sione Que será Que será La partida De aquí De Tana Y nos vamos A Lenex O eso creo Que nos salen En los vídeos Las tres criaturas De los tres pedrólogos Que salieron Como el del fuego ese Y verás tú Vamos a tener problemas Oye ¿Estás bien? Parece que solo Causo problemas Por mucho que intenté Tenerlo bajo control ¿Seguís preocupándoos Por mí? No eres la única Por cierto ¿Te acuerdas De la primera vez Que dijiste Que éramos amigos? No ¿Cuándo fue? Lo siento No me acuerdo No pasa nada Lo dijiste Con mucha naturalidad Es lógico Que no lo recuerdes Para aquel entonces Yo era distinta Ni siquiera consideraba Personas a los danianos Hasta convencida De que moriría solo Pero cuando pasé Lo de Lime Cuando dijiste Que éramos amigos El muro Había construido Se hizo pedazo Hasta ese momento Solo te había considerado Un medio Para lograr un fin Te consideraba Un modo de usar La espada llamanante Y hacerme con la rena salva Pero por más adelante Volviste a mencionarlo Y poco a poco Te acostumbraste A llamarnos amigos Tanto a Dohalin Como a mí No te importó Que fuéramos renanos Te preocupaste Por nosotros Como por cualquier otra persona Con el tiempo Todos los demás Tienen que empezar A considerarme Su amiga Jamás había soñado Antes Con algo igual No quería morir Y perderos Pero tampoco quería Vivir sin aquello Suponido tuviera que morir En mi lugar Luego me di cuenta De que había estado Pensando en mí misma Cuando abrí mi corazón Y escuché vuestra respuesta No entendí todo No te preocupes Ya pasó todo Morir no entra en mis planes He conocido a muchas personas Que me importan De verdad No pienso rendirme ahora Lucharé por Dana Y por mí misma Lucharé contra mi destino Para preservar nuestro futuro Y aunque me cueste Venceré No sé cómo lo haremos Pero no consentiré Que el mundo toque a su fin El camino será largo Y torturoso Sione Nuestra lucha no cesará Hasta que todos Damianos y Rannos Puedan vivir Al fin en paz Pero te juro Que estaré siempre contigo Hasta el final Gracias ¿Recuerdas lo que aprendimos En Calagria? No hay muralla Que no podamos derribar Sí Creo que en ese Tienes razón Los miembros Se fueron envueltos al grupo Vale pues Lo vamos a dejar aquí Entonces En el siguiente Cogemos la aeronave Y partimos a Renegis Espero que os haya gustado Este video Si os habéis visto Al like y suscribiros Al canal Para más Y nos vemos en el próximo Muy importante Hasta pronto Y nos vemos en el próximo